El IBEX 35 cierra con caídas moderadas. Hoy han anunciado cifras un sinfín de compañías como Endesa, Aena, Indra, Solaria, Amadeus o Metro Bacesa, entre otras muchas. Como les venimos contando, entre este miércoles y mañana jueves se anunciará una cantidad tremenda de cifras empresariales ya que se acaba el plazo para presentar los resultados del cuarto trimestre fiscal. Además de los números empresariales, en el ámbito macroeconómico se ha publicado hoy la primera revisión del PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre de 2023. La revisión se ha rebajado hasta el 3,2% en tasa interanual frente al 3,3% que había arrojado la primera lectura y por debajo de la previsión del consenso que esperaba que se mantuviera en el 3,3% desde el 4,9% anterior. Además, se ha conocido la decisión de tipos del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda que los ha mantenido sin cambios en el 5,5%. Dice el organismo que la inflación subyacente y la mayoría de las medidas de expectativas de inflación han disminuido y los riesgos para la perspectiva de inflación se han vuelto algo más equilibrados. Al otro lado del Atlántico, Apple ha decidido poner fin a sus ambiciones en lo que respecta al vehículo eléctrico, según publica Bloomberg, mientras que Elon Musk ha anunciado que la nueva generación de Tesla Roadster, el deportivo eléctrico de la compañía, estará disponible para su envío el próximo año 2025.